Hola a todos, este programa se llama Zafol Pregunta y hoy es Preguntas y Respuestas Esta conocida por que la conduce esto, son los participantes Ya lo conocen, ya están Bueno, la primera pregunta es para Chingo Algunos meses tienen 30 días, otros tienen 31 ¿Cuántos meses tienen 28 días? Uno y creo que es febrero Pero no, está mal, está mal, está mal Todos los meses tienen por lo menos 28 días, saco? Bueno, bueno, ahora vamos con el chumbito Tu pregunta dice Si un granjero tiene 17 ovejas y se le mueren 9 ¿Cuántas ovejas le quedan? Y quedan 8 ovejas No, flaco, a vos te falta el caramelo en el equipo Quedan 17 ovejas, 8 vivas y 9 muertas Le toca haberle oído ahora Bueno, entras en una habitación muy oscura y tenes solamente un fósforo Y ahí adentro hay una lámpara, una vela y una estufa ¿Qué encende primero, eh? Entende primero la vela, pues No, si, si, la vela, pues como que no No, no, me troña, eh Primero tenes que prender el fósforo, si no como prendes la vela, eh Bueno, es el turno, papá Puede ser febrero Silencio, por favor Bueno, tu pregunta dice ¿Cuántos animales por especie llevó Moisés en el arca? Eh, llevó 2 animales por especie No, cualquiera, a vos te falta jugar en el frasco Ninguno, porque el que se llevó animales al arca era Noé, no era Moisés Ah, cualquier cosa, yo me voy, que me saca petija al programa No, nunca,λιu Te falta según follows No, sabes Qu byte ¿Qué es la avenida? Toda la política